Y en eso vamos a abundar un poco, un poco más adelante. Te quería decir también, Paul, que en este espacio geográfico se asienta una serie de pueblos y nosotros tenemos también que ver lo que corresponde a la parte de la división política y administrativa. Y en el transcurso del tiempo nosotros hemos tenido, aquí en la provincia de Cañete, 20 distritos. Legalmente creados, pero que sin embargo hoy en día tenemos solamente 16 distritos. ¿Qué pasó en el transcurso del tiempo? En el transcurso del tiempo ha ocurrido que nos han mutilado, ya territorio, nos han mutilado, distritos fueron mutilados, Pucuzana, San Bartolo, han sido mutilados, Chinchalta y Chinchabaja. De tal manera que nosotros acá encontramos que cuando se crea el departamento de Lima, o sea, de la capital, que no se llamaba departamento de Lima, el 4 de agosto de 1821, nosotros podemos observar que este departamento de la capital, cuya capital era Lima, nace con las provincias de Ica, la provincia de Cañete, la provincia de Yaullo y la provincia de Guarochirí. De tal manera que Ica departamentalmente ha sido provincia del departamento de Lima. Como dijo el señor Abanto, lógico, el departamento de Ica se crea en 1866, eso es cierto, ¿no? La provincia de Chincha se crea el 30 de octubre de 1868, significando que Chincha fue de Cañete hasta ese año, fue parte de Cañete, fueron dos distritos, Chinchalta y Chinchabaja. Pero al unísono con el departamento de Lima se crean una serie de distritos también aquí en Cañete. Y Cañete nace con ocho distritos, el mismo 4 de agosto de 1821. Y estos distritos, sabemos, son San Vicente, que tiene una ley general, no tiene una ley específica particular de creación. Por eso los chinchanos nos dicen que San Vicente no tiene ley de creación. Y si no tiene ley de creación, entonces, ¿por qué es que se dice que el límite es la quebrada de Topará? Es el río de Topará. Es la conformación que hace el río Topará en el medio geográfico, o sea, la quebrada. Entonces, conjuntamente con la provincia y el departamento, nace el distrito de San Vicente. También el 4 de agosto de 1821, nace Coahillo. En esa misma fecha, nace Lunaguaná. Nace Mala. Nace Pacarán. Nace Chincha Alta y Chinchabaja. De esta suerte que nosotros acá, tenemos que la parte de la división política y administrativa, la provincia de Cañete, nace ese 4 de agosto de 1821, con 8 distritos. Y luego vienen otros nuevos ya, con leyes expresas. Por ejemplo, San Luis en 1871. Todos sabemos que, por ejemplo, San Luis tiene su celebración el 12 de enero de todos los años. Y en 1871 nace este distrito. También nace Calango ya, posteriormente, para no redundar en tanta cronología, ya esto es conocido. Nace también Imperial y hacemos un pequeño alto, porque Vélix, Palomino y Eucadio Gutiérrez, de Chincha, nos dicen de que si se ha creado el distrito de Imperial en 1909, en lo que respecta a límites, dice Imperial, limita por el sur con el río Cañete. Es cierto, pero ellos no toman en cuenta que al otro lado del río está Lunaguaná, está San Vicente, al otro lado del río está Soxi, al otro lado del río está Ramadilla, al otro lado del río está Concon, al otro lado del río está Palo, al otro lado del río es Terba y Alto, al otro lado del río es Terba y Bajo. Imperial San Vicente también. Entonces, nosotros encontramos inexactitudes, sencillamente, ¿por qué? Porque en Chincha no han tomado en cuenta un estudio que se base en dos partes fundamentales, que es el trabajo de gabinete, con el rigor heurístico y hermenéutico que requieren estos trabajos. Y tampoco han hecho el trabajo de Cámara, porque ellos han debido venir al territorio de Cañete y decir, bueno, que haya al otro lado del río, porque ellos dicen que la margen izquierda del río Cañete para el sur es Chincha, ¿no? Entonces acá nosotros encontramos que hay una carencia del conocimiento geográfico para poder sustentar lo que ellos están diciendo. Y hay carencia de un conocimiento también de la legislación, porque desde 1831 tenemos ya la primera ley de límites y la última que tenemos ahora, que es del 2003, que es la ley 27.795, su reglamento 019, también del año 2003, de la PCM, entonces hay un desconocimiento tremendo. Después ustedes pueden observar, nace Cerro Azul, Cerro Azul en 1921, ya estamos en pleno siglo XX, está San Antonio, Santa Cruz de Flores, Zúñiga, y hacemos un pequeño alto. El 22 de enero de 1943, con la ley 97.82, se crea el distrito de Pucuzana para la provincia de Cañete. Para Cañete. Como distrito de la provincia de Cañete. Y sin embargo hoy en día, todos sabemos que Pucuzana pertenece a la provincia de Lima. Entonces, ¿qué pasó? Primero perdimos Chincha Alta, perdimos Chincha Baja, en 1868. Tenemos después la creación de Pucuzana, se crea en 1943. Pero después desaparece del contexto geográfico de Cañete, de tal suerte de que acá nosotros tenemos una preocupación que nos embarga desde 1970, que empezamos las investigaciones para Cañete en el proyecto Cañete. Que lo tenemos en el Archivo Nacional, lo tenemos en la Biblioteca Nacional y otros archivos, archivos coloniales, de los curas de Laguna Huerta en Barrios Altos, en el CEM, Centro de Altos Estudios Históricos Militares, etcétera, etcétera. Entonces, desde que hemos visto esto, desde que hemos descubierto esta verdad, esta verdad amarga, nos viene preocupando y embargando estas cosas. Ahora San Vicente quiere ser mutilado también, ¿no? Entonces, eso tenemos que evitarlo. Pero no pues a ondazos, a palazos, con puyas, etcétera, sino con inteligencia. Y la inteligencia la tenemos los cañetanos. La inteligencia la tenemos los profesionales. La inteligencia está en los medios de comunicación. Por eso los medios de comunicación deben ser serios en esto. No quiero criticar lo que se dice todos los días de los límites. Que si los fundamentos históricos nos asisten, los fundamentos geográficos nos asisten, los fundamentos jurídicos nos asisten. Pero ¿cómo nos asisten? Nos asisten precisamente con esta conversación que tenemos ahora. Que la comunidad se entere. Que la comunidad conozca. Que la comunidad se informe. En fin. Podríamos decir muchas cosas más. Pero vean, después se crea Quilmaná. Y hacemos otro alto. En 1946 se crea como distrito San Bartolo para la provincia de Cañete. 1946. ¿Qué pasó con San Bartolo? San Bartolo está ahora en la provincia de Lima. ¿No? En el trayecto hemos venido perdiendo terreno desde Lurín. Imagínense. A Tachil que hemos perdido toda esa franja. Nadie dijo nada. No se ha denunciado históricamente. Recién lo estamos haciendo. Creo que el que habla está doblando allá a la esquina y recién lo está haciendo. Por las múltiples preocupaciones que tenemos. Hasta preocupación de salud. ¿No? Pero aquí estamos en la batalla para dejar la contribución que necesita y requiere Cañete. Gracias. Gracias.